Cuento el hecho y después contesto las preguntas. Traten de no gritarme en la cabeza. Entre las 1 y media y las 2 de la mañana, mi hijo más chico estaciona aquí, llegaba él a esa hora, y le cruzan, mi hijo venía manejando mi auto, que es una Tijuana Volkswagen, le cruzan adelante un auto Audi blanco, se suben al auto de él y se lo llevan. En mi auto Tijuana y en el Audi. Lo pasean durante 20 minutos, media hora, llamando para pedir un rescate. Nosotros teníamos los teléfonos apagados. Entonces dieron vuelta con él, lo amenazaron todo, hasta que lo trajeron de vuelta a casa. Yo dormía en mi dormitorio, no estaba muy dormida, y por lo tanto detecté inmediatamente el ingreso de él, que me pareció raro porque no escuché que la puerta se cerrara y que no pusiera la alarma él, que siempre la ponía. Inmediatamente los vi arriba, le estaban encañonando con un revólver la cabeza a mi hijo, con una pistola. Entraron a la habitación del primero, porque le habían pedido plata, él le dio plata que él tenía. Entraron inmediatamente a mi habitación, nosotros nos levantamos, permanentemente le apuntaban a él, que lo iban a matar, que le diéramos plata, preguntaban si había armas, y bueno, yo le di la plata que tenía, mi marido le dio la plata que tenía, nos hicieron tirar al piso, yo alcancé a ver que se llevaban zapatillas de los chicos, después me di cuenta que se llevaron una cajita que yo tengo, con relojes, con cosas, y después se fueron, nos dejaron tirados en el piso y se fueron. Cuando se fueron, ellos habían venido acá solamente con el auto Audi, la Tijuana mía ya la habían dejado en otro lado. Llegaron, cuando se fueron, se fueron en el auto de ellos y también en el auto de mi marido, que es un Chevrolet Cruz blanco, y se fueron. Nosotros llamamos, un minuto, en ese momento a la policía y a los localizadores de los vehículos, los vehículos los rastrearon con el sistema satelital y aparecieron rápidamente y después llegó la policía. ¿Qué pasó con la custodia? Margarita, yo no tengo custodia, nunca tuve custodia. ¿Lo dejaron atados, encerrados? No, 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 nada.